2019 ya fue declarado como el año más violento de la historia de méxico todos pensaríamos que difícilmente tendríamos un 2020 así de grave en lo personal en algún momento pensé que la pandemia del cobi 2019 ayudaría un poco a que las personas incluyendo a los delincuentes pudieran quedarse en casa pero no el domingo pasado y el lunes tuvimos 114 asesinatos por día es decir un récord de muertos para un solo día en méxico durante dos días consecutivos ahora tomemos en cuenta que una de las consecuencias de la pandemia es mayor pobreza mayor desempleo sin duda esto se va a traducir en mayor inseguridad con estos antecedentes al presidente se le ocurrió que era un buen momento para forzar al senado porque eso sucedió a sesionar y aprobar de manera fast track su ley de amnistía implicaciones tiene dicha ley liberar delincuentes que a su parecer son menores en este caso con el pretexto de cuidar su salud como si tuvieran un mayor riesgo en un reclusorio que en su casa y el de reincorporarse a la sociedad y me parece que ahí está el detalle en primer lugar tenemos una cifra negra mayor al 90% esto significa que sólo se denuncia uno o menos de uno de 10 delitos que se meten en méxico y de las 10 denuncias que tenemos sólo seis terminan en una carpeta de investigación según el ineji y de ésta sólo una fracción termina en una sentencia dicho de manera coloquial un delincuente tiene muy pocas posibilidades de pisar la cárcel y si lo hizo es porque sin duda tenía muy pocos o nulos elementos de defensa no están liberando a personas que saldrán a comportarse de manera normal son personas que en muchos de los casos se delican a delinquir pero que fueron en ese momento detenidos por un delito menor insisto detenidos después de n número de actos delictivos ahora salir a las calles con el desempleo desbordado y si con y sin muchas oportunidades para el desarrollo qué opciones podrán tomar la decisión del presidente me parece un acto casi kamikaze creo que derivará en el aumento de los delitos del fuero común y lamentablemente es otra es de esas ideas del presidente que tiene que llevar a cabo más allá de que no tiene el sustento real de los resultados de una decisión señor presidente por favor los mexicanos necesitamos un gobierno que piense en el país y en su gente no en sus sueños y en sus caprichos esta decisión nos orilla a un año donde nuevamente la delincuencia romperá sus propios récords y